¿Cómo es el chavo? Si la está pasando bien, ¿cómo es el chavo? Si la está pasando bien Bueno, bueno Bueno, pues he vuelto hermano Gracias compadre Gracias por venir Gracias Y sé que hay mucha gente Que piensa lo mismo que yo Una vez te vi una ovia hermano Que los papás me gustaban lo mismo que yo soy músico Ah, esa maravilla que te vas a coger Te vas a dar maravilla a esa mujer hermano ¿De qué sirve que llegue un pan preparado? Se la lleva a vivir y le pegue ¿Un poco a los nietos? Quiero recordar ¿Qué dice así? La monesa que nace de un alma ¿Qué pasa? Eso La monesa que nace de un alma ¿Qué más vale? ¿Qué dice? Que viva, diagüedadio La monesa que hace más La monesa que hace más Que viva, diagüedadio Lo ritual Racing Lo ritual Loso Shomination Poco fuerte tiene, no caer y me falta Pero yo olvido que no me gusta Que no me da igual que no se pasa en guerra Y ese es el sol, que el mundo lo va a traer Cuando se empieza más grande en la vida Cuando se empieza más grande en la vida Que la promesa que nace en el alma Cuando se empieza más grande en la vida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!